Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Yo, Uzumaki Menma, comencé con Naruto oscureciéndose. Capítulo 151. Cruzado, tiempo, tiempo. Inata repitió las palabras de mi alma, pero pronto, Inata reaccionó y miró a mi matónita, preguntándose si había escuchado mal. ¿Viajó a través del tiempo? ¿Qué estás bromeando? Sin embargo, al pensarlo, Inata se siente aliviada, después de todo, ella ya viajó por el espacio y llegó a otro mundo, hace algún tiempo, también conoció al futuro Boruto de otro mundo, ¿qué tiene de inaceptable este cruce en el tiempo? Entonces ¿qué hora es ahora? Inata miró a Mima y preguntó inconscientemente. Dado que mi alma sabía tan claramente que habían viajado en el tiempo, ¿debería saber cuándo fue ahora? Bueno, probablemente debería haber sido hace 20 años. Dijo con una sonrisa. ¿Hace 20 años? Inata se sobresaltó, pensó en Boruto, Boruto no viajó tan bien hoy hace 20 años. ¿Eh, quieres ver Konoha ahora? Dijo Mima y miró a Inata con una sonrisa. Ahora, Konoha. Inata once parpadeó y luego volvió a mirar al Lowland actual. Entonces, ¿no estamos explorando en Lowland? Lowland no tiene nada que explorar, excepto una vena de dragón, todo lo demás ha desaparecido. En comparación con la vena de dragón, quiero ir a Konoha actual para ver. Mian Ma miró el enorme edificio de acero de Lowland en la distancia, sacudió la cabeza y explicó casualmente. Debido a que Lowland no tiene 30 metros para cruzar, probablemente no haya ningún problema con Lowland. Inata sintió y luego pensó en algo, parpadeó y preguntó. Entonces, ¿cómo volvemos después de eso? Si regresas. Mian Ma gimió levemente, y en un instante, se lanzó la técnica de la pupila, apareció Shen Wei y apareció un vacío directamente frente a él, y la figura de Mian Ma entró directamente en el espacio Shen Wei. Lo percibió levemente, y apareció frente a Inata nuevamente. Frun siendo el seño, no percibió la existencia de otro mundo, como si realmente hubieran viajado en el tiempo. En este momento, había muchos más mosaicos negros frente a Mian Ma nuevamente. Wan Kuan Irasaka se lanzó y la figura de Mian Ma perforó directamente a Wan Kuan Irasaka, y cuando apareció de nuevo, ya había aparecido en un mundo árido de Gobi. Aquí, este es el espacio del primer baile en el Palacio Celestial. Desolado Gobi, no hay sol ni estrellas en el cielo, es como un espacio independiente. En realidad, esto es similar al espacio Shen Wei, donde está, la cara entumecida no es muy clara, pero puede sentirlo, puede teletransportarlo. En cuanto a si los seis espacios en este Emperador Celestial están conectados con Kaguya, no está muy claro. Al mirar el espacio frente a él, Mian Ma sintió otros cinco espacios. Hielo y nieve, desierto, magma, ácido sulfúrico, hipergravedad y griega. Frente a Inata, el mosaico negro apareció nuevamente, y la figura de Mima salió lentamente del interior, Mima miró a Inata y dijo con una sonrisa. Hemos encontrado el camino de regreso, podemos regresar en cualquier momento. ¿En serio? Genial, Inata parecía complácida. Sí, Eaven Ligochu puede conectarse a otro mundo, lo que equivale a poder regresar al mundo original desde aquí en cualquier momento y en cualquier lugar. Después de todo, la escuela secundaria Imperial Celestial es una trampa de sangre, que es mucho más avanzada que el poder divino generado por el Sharingan. Aunque se necesita consumir mucho chakra, no importa, de todos modos, hay nueve bestias de colas en su cuerpo, así como el golem del camino exterior, que equivale a un diez colas, no importa cuánto. El chakra se consume, se puede recuperar en minutos. Chakra sigue siendo el segundo, principalmente porque la rueda de escritura de la reencarnación, ojo de cáñamo facial, aún no ha alcanzado la cima y no ha sido concebida oficialmente, por lo que es un poco difícil. Sin embargo, esta cosa, con el tiempo, eventualmente se volverá cada vez más competente. El Emperador Celestial vincula el espacio Origin Ball, y el espacio Origin Ball vincula los principales espacios ambientales, así como la salida. Lea la novela Violenta, vaya a Failu Novel Network. En el espacio de la primera bola, Mima sintió claramente dónde estaba Inata y dónde estaba el otro mundo. Mi alma no se apresuró a regresar al mundo original, sino que primero planeó experimentar, para probar si viajó a través del tiempo o del mundo. Entonces, la cara entumecida está de vuelta, y una idea madura ha aparecido en mi cabeza. Sumido. De repente, apareció una gran rueda en espiral en la mano de mi alma. Auge. En el segundo siguiente, la gran rueda en espiral Yu bombardeó directamente hacia el suelo, y en sólo un instante, apareció un enorme pozo profundo en el suelo. ¡Bum! En ese momento, el suelo tembló, el desierto fue perforado, revelando la sólida pared de roca debajo, pero obviamente, la pared de roca no pudo sostenerse por mucho tiempo bajo el aplastamiento de la gran rueda en espiral, pero los bigotes, la pared de roca estaba directamente destrozado, y un gran pozo de cientos de metros apareció directamente debajo del pie de la cara de Cañamo. En ese momento, en el fondo del gran pozo, corrientes de agua tenue de manantial brotaban del suelo. Pronto, el agua de manantial fue filtrada por la grava y los escombros de rocas circundantes, y se convirtió en agua de manantial clara. ¡Oh, qué estás haciendo! Inata miró a Mima un poco desconcertada, un poco extrañada por sus acciones. Oh, ¿dices, en qué se convertirá este lugar dentro de veinte años? Preguntó Mian Ma. Veinte años. Inata miró el agua de manantial que brotaba del suelo, miró este enorme bache de cientos de metros y pensó por un momento. Si no hay intervención humana, si otros no llenan este lugar, este lugar debería convertirse en un enorme lago. Así es. Mian Ma asintió y dijo. Sin embargo, en circunstancias normales, este lugar no se llenará, porque es un desierto, y en el desierto lo que más falta es una fuente de agua, y ya es demasiado tarde para que otros lo mantengan. ¿Cómo se puede llenar? HMM. Inata sintió, lo que dijo Mima tenía sentido, pero Inata no pudo entenderlo de nuevo, miró a Mima de manera extraña y preguntó. ¿Cuál es el propósito de ese Mian Ma Kun? Jeje, por supuesto que lo es. Cara entumecida sonrió, y en el segundo siguiente, apareció un mosaico negro frente a él, y la figura de la cara entumecida desapareció directamente. Al mismo tiempo, en otro mundo, Mian Ma miró las ruinas del Oulán en Wang Zagobi, y el ojo de la reencarnación se activó, escaneando instantáneamente un radio de 10 millas. Muy bien, aquí no hay ninguna fuente de agua, de la misma manera, el gran agujero que el cáñamo echó en otro mundo se ha ido, no, no se puede decir que se ha ido, solo se puede decir que nadie ha venido a hacer un agujero aquí y ven, el suelo es estable, y nunca ha habido un rastro de destrucción. Otras palabras. Boots. La figura del rostro reapareció frente a Hinata. El intenso consumo de chakra debilitó un poco a Mian Ma, pero pronto, Mian Ma se recuperó, miró a Hinata y dijo con una sonrisa. Vamos, vamos a Konoha. Oh, ir a Konoha. Hinata miró a Mima con una expresión confusa, obviamente sin saber lo que Mian Ma había hecho durante este tiempo. Mian Ma sonrió, no explicó nada, agarró la pequeña mano de Hinata y, en el segundo siguiente, desapareció directamente en su lugar. Tierra del Fuego, Pueblo de Konoha. Esto es Konoha hace 20 años, en este momento, todavía hay 3 generaciones de Okage gobernando, y en la imponente roca Okage, solo hay de 1 a 3 generaciones de Okage Rock. Ahora es el año 40 de Konoha, Kakashi acaba de ser ascendido a Nakashinovi, Watergate tiene solo 16 años, muchos chicos famosos en la vida posterior aún no han nacido, Xiaoduo aún no ha nacido y el tercer mundo Shinobi. La guerra aún no ha comenzado. En resumen, en esta era hay mucho margen de maniobra. Aunque el carácter de las 3 generaciones de Okage no es bueno, y el corte solar del simio volador también debería morir, como político, ha cuidado muy bien la aldea, por lo que la aldea de Konoha en la Tierra del Fuego se encuentra entre las los 5 principales países principales, un jefe adecuado. Esto se debe principalmente a que hay muchos talentos en Konoha, y la fuerza del corte solar volador del simio también es muy fuerte, está en la flor de la vida, confiando en los 5 atributos de chakra, con un físico que ni siquiera es una sucesión de sangre. Límite, el poder de combate ejercido es extremadamente poderoso. De la misma manera, no es solo el crédito del sol volador del simio, sino también de los 3 legendarios Shinobi, y los genios posteriores surgieron. Aunque un Kim Shu Shigeru murió, no afectó la fuerza de Konoha en lo más mínimo. Afuera de Konoha Village, Myanmar y Nathan no usaban maquillaje, mirando la concurrida aldea de Konoha, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. La puerta de Konoha sigue siendo la misma, nada ha cambiado, lo que debería ser, es lo que es. Hay mucha gente yendo y viniendo en Konoha, la mayoría de ellos son gente común y corriente que viene a publicar tareas. Los 5 países principales son todo este mecanismo, y las tareas en la aldea también las asigna esta gente común, que se utiliza para ganar dinero en la aldea, de modo que haya suficiente economía para entrenar ninjas. Las 5 grandes potencias están luchando, de hecho, también es para mejorar estos recursos, la segunda guerra mundial ninja. Konoha está en la cima como vencedor, al menos el mundo exterior así lo cree, el mundo exterior ve la fuerza de Konoha. Naturalmente, más personas vendrán a Konoha, vendrán a Konoha para asignar tareas. Lucha en una guerra, eso es todo, muestra tu fuerza, deja que más gente venga a la aldea para asignar tareas. Aquellos que son fuertes y están en la cima, están naturalmente contentos con esta situación. En esas guerras, aquellos que perdieron batallas, descansaron un rato, algunos con los ojos rojos, otros insatisfechos, sintieron que podían hacerlo de nuevo, no hace falta decir que otra guerra comenzará de nuevo. Myanmar, que dominaba locaje, naturalmente sabía cuándo llegaría la tercera guerra mundial ninja. Dado que ahora es el año 40 de Konoha, entonces, en 3 años, llegará la tercera guerra mundial ninja. ¿Cuál es la causa de la tercera guerra mundial ninja? Fue la desaparición de las tres generaciones de sombras del viento, y la noticia se filtró inadvertidamente, lo que hizo que Yunjin sintiera que había una oportunidad, y el grupo de hombres imprudentes pasó directamente por alto el país del fuego y atacó por la fuerza a Shajin para mostrar su fuerza. Pero obviamente, al final, no hubo dulzura, las tres generaciones de sombra del viento desaparecieron y la cuarta generación de sombra del viento, Luoxha aprendió a retirarse magnéticamente y, sin ayuda de nadie, cambió el rumbo y resistió la invasión de Yunjin. El grupo de perros rabiosos de Yunjin estaba naturalmente insatisfecho, y luego, fijaron su mirada en Yunjin Villaje, con la intención de generar impulso, jugar a un tigre y un tigre, al menos salvar algo de apariencia, para que todos en el mundo ninja sepan que Yunjin no lo es. Débil. De hecho, no es débil, tres generaciones de Tundershadow lucharon solo contra 10,000 ninjas de roca, luchando durante tres días y tres noches, pero al final, murieron de agotamiento. En ese momento, todos en el mundo ninja prestaron atención y suspiraron ante el poder de Tundershadow. Pero después de suspirar, fue hecha de enfreude, una sombra de trueno tan poderosa en realidad murió, entonces Yunjin no era una preocupación. Yunjin no pudo evitar, apretó los dientes y tuvo que hacerse un nombre, por lo que la combinación de las siguientes cuatro generaciones de Raikagea y Kirabi comenzó a brillar, al menos, para cultivar una nueva generación de ninjas. Entonces, tienen la intención de ir a la guerra con Konoha. Más tarde, la guerra entró por primera vez en un verdadero candente, no solo Yunjin golpeó a Konoha, sino que Yunjin también comenzó a luchar contra Konoha y Miss Jin, quienes sintieron que había una oportunidad. También comenzó a luchar contra Konoha. En este momento, Sandjin Villaje perdió tres generaciones de vitalidad del viento y las sombras y resultó gravemente herido, además de lamer la herida solo, no peleó con Konoha, y los otros tres países principales vinieron a buscar a Konoha dos veces. Los resultados se pueden imaginar. El resultado final de la guerra terminó naturalmente con la victoria total de Konoha. Konoha, sigue siendo ese vencedor o ese líder del mundo ninja. No solo obtuvo una victoria completa, sino que también creó el destello dorado de Bofenshuimen, convirtiendo a Bofenshuimen en una figura heroica. Konoha después del final de las tres guerras puede considerarse una gran cosa, porque la tercera generación de locaje no está muerta, la cuarta generación de locaje todavía es un destello dorado, la generación más joven ha comenzado a emerger nuevamente y el nombre de también ha aparecido al ninja Copia Kakashi. Esta es simplemente la postura perfecta de un gran poder, con fuertes raíces. Aunque las tres sombras de tierra barra sombras de agua de Yunjin Villaje y Yunjin Villaje no están muertas, solo mira a su generación más joven. No hay existencia que pueda tomar el control en absoluto. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. La fuerza de Konoha está fuera de toda duda. Es precisamente por la fuerza de Konoha que cierta cosa vieja se muestra reacia a dejar ir el poder, oye. Konoha. Suspiró Mima, y esta información pasó por su mente. Si miras la trayectoria normal, sin Uchiha Obito, también se librará la Cuarta Guerra Mundial Ninja, y si analizas la situación, el primero en ser derrotado debe ser Sandiden Villaje, seguido de Konoha. Es como si Orochimaru iniciara el plan de colapso de Konoha y matara a cuatro generaciones de Kasekagi y tres generaciones de Okage al mismo tiempo. El sentido común es que el corto es de un año, el largo es de tres años, la guerra definitivamente comenzará, pero afortunadamente, el nuevo Okage es Tsunade, la famosa princesa ninja médica babosa en el mundo ninja, uno de los tres ninjas legendarios, aunque han pasado muchos años, el nombre sigue siendo un nombre y el poder disuasorio sigue ahí. Y Sandjin, debido a la alianza con Konoha, naturalmente nadie se movió a voluntad. La aldea de Woyin todavía está luchando contra luchas internas, no hay tiempo para manejarlas, Leijin todavía le debe favores a Tsunade, naturalmente no morderá indiscriminadamente en poco tiempo, y la aldea de Yanjin no es tan beligerante como Yunjin, por lo que naturalmente mantiene la paz en el superficie. Pero esa paz definitivamente no es duradera, o esa sentencia, tan corta como un año, tan tarde como tres años, la guerra definitivamente comenzará. Porque, las cinco potencias principales vieron que Konoha todavía estaba en la cima, recibiendo la mayor cantidad de listas de tareas y la mayor cantidad de recursos. Si las tres generaciones del Okage todavía están vivas, la cuarta generación del Okage todavía está viva, el resto de los países grandes perdurarán, eres un Tsunade, la fama está casi obsoleta, perdurará durante tres años, pero ¿qué pasa después de tres años? Por recursos, por la guerra. En cuanto a quién es el atacante, el grupo de perros rabiosos de Yunjin, definitivamente no podrá dejar pasar una oportunidad tan buena, Yunjin definitivamente atacará a Konoha primero, seguido por Iwain Villaje, Yanjin Villaje irá a luchar contra Shajin, definitivamente lo harán, bueno, piensa en cultivar un héroe para que pueda hacerse cargo de la cuarta generación de Tokage. Además, Mistyden Villaje también participará en la guerra bajo el liderazgo de Terumi. Cerrado al país durante demasiado tiempo, solo participando en la guerra podrás hacerte un hombre y hacerle saber al mundo ninja que la niebla ha vuelto. Si matas a algunos personajes famosos más, será aún mejor. Este es el caso de las cinco potencias principales, mientras cambies tu sombra, mientras la sombra de la generación anterior que conmocionó al mundo ninja desaparezca, lo más probable es que la guerra comience. Cuando comience esta guerra, solo en la situación de Konoha, tal vez Kakashi sea cultivado, que es casi el Hokage de sexta generación en el futuro, al mismo tiempo, Naruto es Kakashi-ban, y también mostrará su prominencia, y el futuro Hokage de séptima generación es programado. Es una lástima que Uchiha lo haya perturbado con tierra. Oigan, ustedes dos, ¿qué están haciendo furtivamente? De repente, un trago bajo sonó, en este momento, en la puerta de la aldea de Konoha. Dos ninjas de Konoha miraron a Mima y Hinata con cara vigilante, y sus manos inconscientemente tocaron la bolsa ninja. Fasema miró a los dos ninjas de Konoha que custodiaban la puerta, sus ojos se volvieron levemente y apareció el Sharingan. Eh, los dos miraron el rostro entumecido de los ojos de Chakra con asombro, pero entonces, el dos de ellos parecían lentos y, en un instante, estaban confundidos, sus ojos estaban en blanco e ignoraron directamente la cara entumecida Hinata. En Konoha, es demasiado simple, cualquier ilusión puede entrar, bueno, o más bien, su ojo de Chakra es demasiado fuerte, el poder de la pupila del ojo de Chakra del Kaleidoscopio no es algo que nadie pueda soportar. Mima y Hinata entraron a Konoha ante sus ojos de manera generosa. Lo siento, los fideos no necesitan registrarse en absoluto, ¿quién es una persona sería para registrarse? En este momento, en las calles de Konoha, la gente va y viene, debido a la fuerza de Konoha, muchas personas están dispuestas a venir a Konoha para hacer negocios, comerciantes e incluso algunas personas en lugares pequeños están dispuestas a venir aquí para abrir tiendas. Por ejemplo, en la calle de enfrente hay una larga fila, y al final de la fila, es Ichiraku Ramen. Ichiraku Ramen recién inaugurado. Eh, el tío Hanbit vino a Konoha en este momento. Inata miró la tienda de Ramen Ichiraku recién inaugurada con cierta sorpresa, miró la larga cola y suspiró ante la popularidad del Ramen Ichiraku. En este dragón largo, Mianma incluso vio a algunos conocidos, como Musune, como Matkai, no conozco a Uo Genma, etc. ¿Quieres un cuenco? Preguntó Inata con una sonrisa. Uuuu. Inata sintió, mirando su rostro entumecido con cierta expectativa, pero en un instante, desinfló el 707 nuevamente, miró esta larga fila de dificultades y suspiró. Tanta gente, cuando la cola nos llegue, me temo que se acabó todo. Oscuro, ¿verdad? Está bien con eso, nos darán un lugar. Sonrió y llevó a Inata al final de la fila. Mirando a la persona frente a él, sonrió aturdido y le dio unas suaves palmaditas en el hombro. ¿Para qué? El hombre miró a Mianma con cierta impaciencia. Con una sonrisa, dijo. ¿Puedes darme este puesto? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el pequeño fantasma? El hombre frunció el seño, agitó su mano un poco impaciente, y en un instante, su mirada se encontró con el entumecido Sharingan, Uuuu. Por un momento en ese momento, la expresión del hombre estaba atónita, ligeramente en trance, e inmediatamente, se retiró sin expresión alguna, parándose detrás de Mianma y Inata. Ahora, obviamente, este tipo ha abandonado esta posición. Cara entumecida con ojos de rueda de escritura, difícil abrir un camino, independientemente de si el frente está bloqueando a la celebridad o no, ya sea que no conozcas al genma de fuego o a Matkai, bajo este par de ojos de rueda de escritura, tienes que ceder. En la calle, los demás eran ignorantes y confundidos y no sabían lo que pasó, ni siquiera el ninja necesariamente sabía lo que pasó. En ese momento, un pequeño niño pedo corría en la distancia, con un Konoha, bebé bebé, almohadilla en la frente, una máscara en la cara y cabello blanco, mirando a izquierda y derecha, como si buscara algo. El pequeño diablo miró el rostro entumecido que avanzaba, y se llenó de alegría en su corazón, y rápidamente dio un paso adelante y habló. ¿Maestro Atergate? ¿Eh? El rostro entumecido inclinó la cabeza, mirando al pequeño fantasma que de repente atropelló. Lo siento, confesé mi error. El hombre rápidamente se disculpó. Está bien. Sonrió y agitó la mano, este pequeño fantasma, era muy familiar, Kakashi cuando era un niño, en ese momento, Kakashi se había graduado, no solo se había graduado, sino que también se convirtió en un ninja intermedio en poco tiempo. El Kakashi de hoy tiene solo 6 años, y el Nakashinobi de 6 años es simplemente raro en el mundo. Este tipo se convirtió en un ninja mediano antes que él, tiene 8 años y este pequeño demonio es un ninja mediano a la edad de 6 años. Por supuesto, si no se ignora la edad de la escuela, cuando Myanmar ingresó a la escuela, fue en tiempos de paz y ingresó a la escuela a la edad de 6 años. La clase actual de Kakashi, tal vez relacionada con el factor guerra, ingresó a la escuela a la edad de 4 años. Vaya, Kakashi de 6 años. Sin embargo, realmente parece ser, en ese momento, el pequeño Kakashi miró el rostro de Mima y los ojos azul cielo de Mima, y subconscientemente habló. ¿Cómo qué? Preguntó Myanmar con complicidad. No mires la corriente, solo tiene 13 años, o no, tiene 14 años, pero después de dos fortalecimientos corporales, el tubo grande es leñoso, el cuerpo está creciendo más alto, un poco más alto que Naruto, de 16 años, y la puerta de Onda Feng Shui actual no son exactamente iguales. Al menos, no está mal, ya sabes, la puerta de Onda Feng Shui actual, pero solo tiene 16 años. La única diferencia son probablemente las 6 líneas de zorro en la cara y el contorno facial. El contorno facial de Bo Feng Shui Men es muy duro y el cáñamo facial hereda más del rostro ligeramente redondeado de Hyuk Sinai. Sin embargo, los rasgos faciales, los ojos, el cabello y la figura del rostro, son exactamente los mismos que los de Watergate, y es normal que Kakashi admite errores. Bueno, eso, eres muy similar a mi maestra, mirándote, siento que veo a una maestra, dijo Kakashi honestamente, solo mirando el rostro entumecido, cuanto más lo miro, más lo siento. Gusta. Se preguntó si este era el hermano de la maestra, era demasiado parecido. Jeje, está bien, hay tanta gente bajo el cielo, y algunas de ellas que se parecen son normales. Disculpe. Oye, Kakashi, ¿quieres ramen? Al final de la fila, un tipo con la cabeza de piel de melón y medias verdes le hizo una seña a Kakashi. Ustedes coman. Kakashi sacudió la cabeza, giró y se fue, todavía buscando alrededor, aparentemente, vino a encontrar el Wave of Feng Shimen, ya sea para practicar con la puerta del agua o para hacer una misión. Al ver a Kakashi alejarse, sonrió y continuó con su trabajo anterior, dándole palmaditas en los hombros, mirándolo y caminando hacia adelante de una sola vez. No mucho después, Mima llevó a Hinata al frente de la fila. Jefe, consigamos diez fideos ramen. Saludó con una sonrisa. Está bien, tirada de diez partes, eh, invitado, son ustedes dos. Dos, la mano joven volvió la cabeza, miró a Mianma Hinata, un poco aturdida, y preguntó inconscientemente. Sí, dos. Sonrió y asintió. Bueno, si tienes dos personas, una para una es suficiente, se abre la nueva tienda, los ingredientes son suficientes y una parte te alcanza para comer. No, quiero diez copias. Afirmó Mianma, y con una palmadita en la mano, decenas de miles de tales fueron golpeados directamente sobre la mesa. Oh, diez copias, la mano lloraba y reía, mirando al largo dragón acariciando detrás de Mianma y los demás, rascándose la cabeza, y dijo, invitado, hay muchas más en la parte de atrás, el negocio está demasiado caliente, para cuidar los sentimientos de otras personas, no acepto envases por el momento, perdóname. Evidentemente, la mano pensó que los fideos los intentaban empacar y llevarse. Con la cara entumecida sonrió, dijo que diez porciones son lo más posible para reducir el impacto, por miedo a asustar a los demás, solo estas diez porciones. Incluso si Ichiraku Ramen acaba de abrir, las porciones son muy grandes, y comer una porción en dos no es suficiente para Hinata. Ni Akimichi Dinkhi, ni Akimichi Dinksa, ni ningún hombre gordo de la familia Akimichi, sino Hinata. Hinata en tiempos normales puede comer 46 porciones sola, lo cual es simplemente aterrador. Sin mencionar el Hinata actual, si agrega fideos, este ramen solo puede servir a dos personas en un día. Entonces tío, solo tienes que hacerlo, ¿qué tal si pagamos y nos vamos cuando no podamos comer? No puedes comer hasta que no puedas comer. La mano gimió por un momento, y luego miró el pequeño cuerpo de Myanmar Hinata, la gente no es pobre en dinero, aún así, entonces, ¿qué hay allí? Decir. Gracias a los dos por visitar la tienda, Ichiraku Ramen, aquí. Es increíble. Demasiado, demasiado fuerte. La tienda de Ramen Ichiraku de hoy es particularmente popular, y las tres capas afuera, y las tres capas afuera del Ramen Ichiraku están rodeadas y rodeadas, lo cual es como una reunión a gran escala. ¿Qué es con? No es más que los dos invitados que están dentro comen demasiado. En este momento, alrededor de los fideos y Hinata, esos platos están apilados, y se estima que hay al menos docenas de Ramen Ichiraku, lo cual es simplemente inhumano, y el legendario rey del gran estómago no es comparable a esto. Incluso la mano golpeada quedó en shock, esta es la primera vez que ve a un joven tan joven que puede comer, la clave es que los cuerpos de estos dos jóvenes no parecen poder comer mucho, además, después de comer tantas porciones, los dos no tienen estómago en absoluto. Visto la apariencia de aguantar, es simplemente terrible. Gojun, el golpe de mano miró a los dos jóvenes que comían fideos, inconscientemente tragaron saliva, y luego miraron los fideos que ya eran un poco, e inconscientemente apretó los puños. Es terrible, dos personas comen en una tienda, esto es inaudito. Originalmente preparé muchos fideos, preparé mucha sopa, preparé muchos ingredientes, suficientes para que comieran 200 o 300 personas, pero tan pronto como llegaron estas dos personas, se comieron la mayoría de los fideos. Esto es escandaloso. Oh, dejó el cuenco de Mahong de fideos, miró la mano y dijo con una sonrisa. Otro cuenco. Este hermanito, te has comido 70 tazones, tú, la mano llora y ríe, 70 tazones, 70 tazones enteros, el cuenco al lado está casi fuera de lugar, escandaloso para casa. Dos, está bien, el dinero no es un problema. Sonrió aturdido y volvió a sacar decenas de miles de taeles de sus brazos. Eso, no se trata de dinero, pero... Las manos lloraban y reían, y solo entonces dijo la verdad. No son suficientes caras. La comisura de la boca de mi alma se torció, miró la mano y dijo a la ligera. También es el primer día de apertura, así que no te preparas más. Esto, la mano se secó la mano en la frente, preparó mucho, pero todos fueron comidos por los dos. Sin embargo, no pudo decir esto, solo pudo sonreír torpemente. Está bien, enfrenta entumecimiento, no avergüences tío, vámonos. En ese momento, Inata se secó la boca y sonrió. Ella también comió mucho, cien tazones. ¿Has comido lo suficiente? Preguntó Myanmar con una sonrisa. Inata se frotó el estómago y sacó la lengua, medio lleno. Bueno, como todos saben, su conversación con Inata instantáneamente sorprendió a todos los presentes, comiéndose cien tazones, eso está solo medio lleno. Handa también miró a las personas posteriores un poco avergonzado, un poco sin palabras, y dijo durante mucho tiempo. Lo siento, lo siento, la pequeña tienda cerró temprano, ¿eh? Un grupo de personas se lamentó, con el rostro lleno de arrepentimiento. De ninguna manera, no hay más ingredientes en la tienda, Handa también estaba llorando y riendo, mirando las espaldas de Myanmar y Nata, grabando profundamente la apariencia de las dos en su mente. Estos dos son tan aterradores que es simplemente aterrador. Sin embargo, a partir de hoy, el horror no es luchar contra esta familia, Myanmar y Nata comprando, y barrer con fuerza toda la calle de bocadillos. No hables de albóndigas de tres colores, restaurantes yakiniku y cosas por el estilo, pero todo lo que se puede comer es arrasado por los fideos y Nata. Innumerables personas estaban aterrorizadas y casi alarmaron al alto nivel de Konoha. Afortunadamente, este tipo de cosas como el rey de los estómagos grandes no es gran cosa y pasará cuando pase. Al contrario, es la apariencia del rostro entumecido lo que ha llamado la atención de muchas personas. Ese tipo, en la calle, el joven Hiraiya miró las compras de Nata y frunció levemente el seño. Antes, casi admitió que la persona era Watergate, y estaba tratando de encontrar Watergate para presumir que había aprendido la píldora espiral. Después de todo, sentía que el chakra del chico del otro lado era similar al chakra de Watergate, y si no supiera que Watergate no podía encontrar otra mujer, casi subiría y llamaría a alguien. Extraño, Hiraiya también frunció el seño, podría ser que el hermano de Watergate viniera de la aldea exterior. Muy posiblemente. Él también quiere encontrar Watergate, pero ¿cómo podrá encontrarlo? Watergate ha ido y venido sin dejar rastro, a menos que quiera encontrar a alguien. De lo contrario, no podrás verlo en absoluto. Al mismo tiempo, en la oficina del ocaje, Ape Flyensan estaba fumando un cigarrillo seco, mirando a los dos jóvenes en la bola de cristal, especialmente con la cara entumecida, e inconscientemente frunció el seño. Obviamente, Ape Faye Richok también notó la cara de Cañamo, después de todo, es demasiado similar. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Novel Network. Una persona, que hasta este punto se parece a otra persona, es un hermano o un padre y un hijo, por supuesto, el mundo es tan grande que no es inusual tener dos. O tres personas que se parecen, pero lo extraño es que chakra también es parecido, lo cual es una barbaridad. Pide flores. El chakra es de naturaleza similar, ya sea hermano o padre e hijo, no puede haber otra posibilidad. Aunque el chakra no se puede sentir mediante la técnica del arte telescópico, las fluctuaciones del chakra se pueden sentir en la parte oscura de la vista pasada. Ape Flyensan golpeó la mesa, frunciendo el seño y reflexionando. Toc, toc. En ese momento, afuera de la oficina del ocaje, se escuchó un golpe sordo en la puerta. Adelante. El simio comenzó con voz profunda. Al momento siguiente, la puerta se abrió con un chirrido e inmediatamente después, un joven con cabello rubio y frente de Konoha y vestido con un chaleco ninja entró en la oficina. ¿Quién es esta persona que no es Wofenshuimen? Watergate miró al sol volador simio, se inclinó levemente y dijo, Naruto-sanma, ¿me estás buscando? Bueno, Watergate, ¿qué está pasando en la calle? ¿Entendido? Preguntó con una sonrisa mientras miraba a Wofenshuimen. ¿En la calle? Watergate estaba atónito, antes no corría a la calle, solo en casa para leer las novelas de Silaille, bueno, novelas de sangre caliente, aunque la escritura no es muy buena, las habilidades no son profundas, la escritura es inmadura, pero aprecia el carácter del protagonista de la novela. Es decir, Watergate no tiene idea de lo que está pasando en la calle. Bueno, vienes a ver esto. El mono Fairy hizo una seña, indicando a la puerta de agua que mirara la bola de cristal frente a él. Cuando Watergate lo miró, se sorprendió un poco y miró al joven de la imagen con una cara extraña. Rao es el mismo y siente que este joven es demasiado similar a él, como una madre. Sin embargo, él mismo es una persona sin hogar en una pequeña aldea en el País del Fuego, y sus padres murieron temprano, así que los ninjas de Konoha lo llevaron a Konoha. Donde hay hermanos, él es una persona viva en la aldea y la familia Wofen no tiene parientes. Watergate, este joven también tiene un chacrano débil en su cuerpo, ¿qué tal si vas y te pones en contacto? Lo había comprobado antes, y no había registro de que esta persona ingresara a Konoha, y estaba Chakra, aparentemente un ninja, probablemente enviado por otra aldea, así que era apropiado dejar que Watergate se pusiera en contacto. ¿Sí? Watergate asintió y, al segundo siguiente, desapareció directamente por la puerta. En la calle, los fideos y yinata van hasta el final, comen hasta el final y barren toda la calle de bocadillos. En ese momento, en la percepción de Faze Ma, apareció un chakra, Faze M sonrió levemente, miró al cielo, vio que el cielo se iba a oscurecer, e inmediatamente sonrió y le dijo a Inata, Inata, también deberíamos encontrar un lugar para quedarse. ¿Eh? Inata se comió las bolas de tres colores, mirando los fideos un poco confundida. ¿Por qué no vamos a buscar un hotel? Dijo Myanmar con una sonrisa. Ah, hotel, la cara de Inata se puso roja en ese momento, y parecía entumecido, incapaz de hablar. ¿Buscas un hotel? No sería eso. Ja ja. Myanmar sonrió de buena gana, miró a Inata y dijo, bromeamos de ti, nosotros, hay un lugar a donde ir, siempre habrá alguien que empaquete el alojamiento. Oh. Inata parece entender si entender o no, en esta era, son un lugar al que ir cinco, seis, tres no, ¿quién empacará el alojamiento? Imposible, en este momento, o el edificio no ha sido construido, o, esa casa ya tiene dueño, entonces ¿a dónde más puedo ir? Por supuesto, mi propia casa. Sonrió y llevó a Inata a un rincón remoto. Myanmar ha estado en el mundo de la lectura de la luna durante trece años y sabe todo sobre la estructura y disposición allí, ¿cómo es posible que no conozca su propia casa? Aunque no es el mismo mundo, la casa y la gente son las mismas. Pronto, Myanmar llevó a Inata a un lugar. Al mismo tiempo, en secreto, la puerta ondulada de Feng Shui, que había estado observando el entumecimiento de la cara estaba un poco lenta. Mirando su casa en la distancia, miró a Mima. Inata un poco sin comprender, sin entender por qué estas dos personas vinieron a su casa. ¿Es posible que realmente te conozcas a ti mismo? ¿Es realmente tu hermano perdido hace mucho tiempo? Watergate frunció el ceño y se limitó a observar cómo Fasema llevaba a Inata a tocar la puerta. Watergate no está en casa, no significa que no haya nadie en casa. Watergate y Hyuk Sinai estuvieron juntos cuando eran niños, y pronto confirmaron la relación entre amantes, y hasta ahora han vivido juntos. Watergate no está en casa, Hyuk Sinai está en casa. ¡Ay, esto es! Inata miró la casa frente a ella con asombro, y de repente sonó que esta era la casa que antes parecía estar entumecida. Esto, tío y tía te dejarán entrar, Inata lloró y se rió, nunca esperó que Mianma realmente viniera aquí, no es un mundo, todavía sí. No te preocupes. Mianma sonrió y habló, y en un instante, extendió la mano y llamó directamente a la puerta. ¡Toc toc! Sonó la voz de Hyuk Sinai, acompañada por el sonido de zapatillas, pisando el suelo y el murmullo bajo de Hyuk Sinai. ¿No tiene llave? Obviamente, Hyuk Sinai consideraba el cáñamo de los fideos como una puerta de agua. Después de todo, la naturaleza del chakra de los dos es básicamente muy similar y, bajo una inducción aproximada, es normal pensar que la cara del cáñamo es una puerta de agua. ¡Chirrido! En el siguiente segundo, la puerta se abrió. ¡Bienvenida a casa, agua, eh! Hyuk Sinai parpadeó, miró a Mima y Inata, un poco aturdidos, todavía sosteniendo una espátula en la mano, y inconscientemente preguntó. ¿Están ustedes? Disculpe. Sin embargo, Mima solo dijo con una sonrisa, e independientemente de la reacción de Hyuk Sinai, jaló a Inata y entró. ¡Ay! Hyuk Sinai quedó atónita y miró el rostro entumecido cuando entró por la puerta. Un hombre extraño, o no, un hombre familiar y extraño irrumpió así en su casa. Hyuk Sinai estaba un poco enojado, se metió la cintura, se secó la mano en el delantal, entró por la puerta enojado, miró la cara entumecida sentada en el sofá casualmente y dijo enojado. ¿Quién eres? HMM. Mima miró a Hyuk Sinai, aunque el actual Hyuk Sinai no era muy diferente del futuro Hyuk Sinai, todavía podía sentir la juventud y la vivacidad de Hyuk Sinai. Dices, ¡Ah! ¿Quién estoy buscando? Mima miró a Hyuk Sinai. Y sonrió, lee novelas violentas, ve a Failu Fiction Network. Bueno, tú. Anteriormente, la luz era tenue, Hyuk Sinai no veía con claridad, hasta ahora, Hyuk Sinai miró la cara entumecida. Miró la cara del cañamo, miró las pupilas de la cara entumecidas, la cabecita estaba un poco incapaz de girar, inconscientemente dijo, ¿Eres el hermano de Watergate? Tan pronto como salieron estas palabras, Inata estaba feliz y miró la cara entumecida con algo de diversión. Tampoco sabe por qué a Mian Ma le gusta involucrarse en cosas tan extrañas, si lo dice claramente, me temo que no habrá tal cosa, por otro lado. Por otro lado, a Mian Ma no le gusta decirlo claramente. Sin embargo, sabía que Mian Ma tenía sus propias ideas, así que no habló, solo miró a Mian Ma, esperando a que Mian Ma eligiera por sí misma. Hyuk Sinai estaba un poco inexplicable por la sonrisa de Inata, y miró a Inata un poco extrañamente, y luego miró la cara entumecida. Bueno, si no hablas, apresuraré a la gente, Hyuk Sinai estaba enojada, no importa lo similar que te parezcas a Watergate, la grosería es grosera, además, todavía jugando acertijos tontos aquí, ella no tiene tiempo para jugar acertijos tontos con los demás. En el lugar oscuro en este momento, Bofen Shuimen miró la sala de estar desde la ventana, miró a Mian Ma sentada casualmente en el sofá, y subconscientemente frunció el ceño. Este tipo realmente vino a encontrarse a sí mismo, pero a Tergate se devanó los sesos, y no se le ocurrió la idea de que conocía a esa persona. Jeje, no te preocupes, no te preocupes. Mian Ma sonrió y se levantó, encontró hábilmente la tetera, se sirvió una taza de agua, y luego abrió el juego de té en el gabinete, preparó un poco de té, no solo para él, sino también para Inata, Hyuk Sinai estaba estupefacto. Este tipo no se consideraba un invitado en absoluto, simplemente más hábil que el anfitrión, como si hubiera vivido en esta familia durante muchos años. Inexplicablemente, Hyuk Sinai vio los fideos y preparó té, y inconscientemente dijo, no bebas té antes de acostarte. La mano de Mian Ma se detuvo e inmediatamente respondió con cierta diversión. El té de frutas no es té. Este diálogo es como estar grabado en los huesos, todas las noches se hacen té con fideos, todas las noches se reprende a Hyuk Sinai, todas las noches, los fideos se refutan así. Hábil casi uno, dos, como los parientes más familiares. ¿Eh? Hyuk Sinai miró el rostro entumecido de manera extraña, sin entender por qué dijo esto. Mirando a Mian Ma cargando el juego de té, sin mirar la carretera, pasando hábilmente por el sofá, colocando el juego de té sobre la mesa y entregándole a Inat a una taza de té de frutas caliente, mientras él mismo, apoyado en el sofá, se recostaba cómodamente, mientras tomando un sorbo de té de frutas. Efectivamente, todavía sabe. ¿Quién diablos eres tú? Hyuk Sinai estaba molesto, frunció el ceño y miró el entumecimiento, la familiaridad inexplicable, las palabras inexplicables, lo que volvió a Hyuk Sinai extremadamente loco. Oh, ese es el punto. Fa Semajong dejó la taza de té, se puso de pie, se arregló la ropa. E inmediatamente después, inclinando la cabeza, como si mirara a alguien, le dijo al vacío, Nueve lamas, sal y di algo. Hyuk Sinai, nos vemos de nuevo. En ese momento, uno cabeza de zorro brillando con una luz dorada, apareció en la cara del cáñamo. Aunque la cara de cáñamo devoró el golem del camino exterior y fusionó a la mayoría de las bestias con cola, la cara de cáñamo no borró la conciencia de la bestia con cola, por lo que se dice que todas las bestias con cola en el cuerpo de la cara de cáñamo ahora están conectadas entre sí. Otros, pero tienen su propia conciencia independiente. Se puede decir que el cáñamo facial ya es excelente para estas bestias con cola. En ese momento, los nueve lamas condensaron su chakra y saludaron a Hyuk Sinai. E, Hyuk Sinai miró la cabeza del zorro dorado frente a él con una expresión de asombro, retrocedió tres pasos y sus ojos estaban llenos de incredulidad. Al ver que Hyuk Sinai estaba a punto de tropezar con el sofá detrás de él, en el segundo siguiente, detrás de Hyuk Sinai, un par de manos protegieron a Hyuk Sinai. Ven, con una camiseta sin mangas verde, protección para la frente, cabello rubio, ojos azules, quien no es Bofenshuimen, ¿Eh, finalmente reacio? Dijo mi alma mientras miraba la puerta del agua y decía con una sonrisa. E inmediatamente, sonrió, se inclinó levemente ante los dos y habló. Preséntate, Uzumaki no odles, bueno, también puedes llamarme Uzumaki Naruto 23, esta es mi esposa soltera, Hinata Hinata. Hinata se levantó y se inclinó levemente hacia los dos. Cáñamo de superficie remolinada, Naruto, Hinata, murmuró Watergate, asintiendo durante un largo rato. Watergate, Watergate, el, G, G, Huxinai señaló el rostro entumecido, terco, incapaz de hablar durante mucho tiempo, sus ojos estaban redondos, como ojos blancos, señalando el rostro entumecido con un rostro confuso. Y subconscientemente señalándose a sí mismo. Ah, siéntate primero. La puerta del agua habló, tranquilizando a Huxinai con una suave sonrisa en su rostro. En ese momento, Watergate se dio cuenta de algo, aunque se sintió un poco increíble, pero el mundo ninja es tan grande que es extraño que Watergate no pueda aceptarlo. Cuando Huxinai se sentó en el sofá para tranquilizarse, e inmediatamente, Shuiman miró a Myanmar y dijo con una sonrisa, ¿Dijiste que tu apellido es Uzumaki? MMM. Myanmar asintió y admitió generosamente. Watergate sonrió en silencio, pero en el fondo de su corazón, no estaba tan tranquilo como en la superficie, tenía un apellido, pero la persona frente a él no se llamaba Wavewin, sino Vortex, más las nueve colas en su cuerpo, probablemente podría adivinar algo. Chikayuga, es bueno. Dijo Watergate mirando a Hinata nuevamente y sonriendo. Hinata sintió levemente, sin mostrar el lado de la mujer fuerte. ¿Cómo se juntaron? Preguntaron Misumon y Hinata con una sonrisa. Cuando se enteró de lo sucedido, Watergate no preguntó qué pasaría en el cuerpo, sino que se preocupó por los asuntos de Myanmar y Hinata. Bueno, esa es una larga historia. Myanmar miró la puerta del agua y dijo con una sonrisa. Recuerdo que cuando era joven, la delegación de Yunjin vino a Konoha para firmar un tratado de paz, y el sol volador del Simio Chop estuvo de acuerdo, pero de hecho, el propósito de su llegada a Konoha era secuestrar a Hinata, en ese momento, me enteré. Myanmar no dijo nada, pero obviamente, no necesitas adivinar para saber que esos Yunin que secuestraron a Hinata están muertos. Secuestrar, Hyushina miró a Hinata con cierta simpatía, y de repente descubrió que la experiencia de Hinata era similar a cuando era una niña. Cuando era niña, casi fue secuestrada por chicos de otras aldeas, si no fuera por la llegada oportuna de la puerta del agua, ahora, me temo que habría quedado encerrada en la niebla, y se habría convertido en la fuerza del pilar. De la gente oculta en la niebla. Entonces, Watergate asintió, y luego miró a Myanmar y le preguntó, tú también deberías ser un ninja, ¿verdad? Bueno, no tiene sentido venir aquí por casualidad. Dijo Myanmar con una sonrisa, es una coincidencia. Watergate asintió e inmediatamente miró a Hyushina y dijo con una sonrisa, Hyushina, iré a la cocina a ayudarte. Oh, ese es el final de la pregunta. Hyushina y parpadeó, mirando la puerta del agua con una mirada extraña, aunque era un poco aburrida, pero definitivamente no estúpida, por las nueve colas en la cara del cañamo, así como por con el apellido Uzumaki Yasakara, Hyushina y también se dio cuenta de algo. Quería pedir más cosas. Está bien, está bien, te ayudaré a cocinar y los dejaré descansar bien. Watergate sacó a Hyushina y se dirigió a la cocina. Sabía lo que Hyushina y quería preguntar, no era más que una cuestión de futuro, pero era realmente bueno saber el futuro. Conociendo el futuro, es probable que cambie algo, cambie la historia de este tipo de cosas, es mejor no dejar que suceda. Incluso, Watergate decidió que cuando Myanmar se fuera, sellaría todos los recuerdos relacionados con Myanmar, para poder ser infalible y no habría absolutamente nada más. Myanmar, ¿no quieres decir más? Inata miró a Myanmar con cierta curiosidad y subconscientemente preguntó, jeje, estoy dispuesto a decirlo, pero otros no necesariamente están dispuestos a escuchar, el sentido de responsabilidad de la cuarta generación es más fuerte que el de nadie. Oh, si no lo dices, ¿por qué lo dices todavía? En ese momento, Watergate asomó la cabeza por la cocina. Es bueno que haya escuchado esto, el punto es que Hyushina y también lo escuchó. Después de un momento de silencio, parecía que Hyushina y estaba digiriendo las palabras de entumecimiento, y de repente, sonó una exclamación. Watergate, ¿estás? ¿Eres la cuarta generación? La voz de Hyushina y estaba un poco sorprendida, y su tono estaba lleno de emoción. Mira, Watergate sonrió amargamente y rápidamente le explicó a Hyushina y, Hyushina y, estás callado, este asunto, o algo sin sombras, no digas tonterías, si lo saben las tres generaciones de adultos. Bueno, ¿qué pasa con Naruto? Hyushina y todavía estaba muy emocionado, su voz era muy fuerte, si no fuera por la familia ninja de al lado, no habría regresado esta vez, y la puerta de al lado se habría quejado de la molestia. Bien bien. Watergate lloró y rió, y volvió a apaciguarse. Mira, Shidaimo es así, tiene un fuerte sentido de responsabilidad, no le gustan las cosas ni se aflige, incluso si le dice que sellará las nueve colas y morirá en el futuro, no fruncirá el ceño. Inata se tapó la boca y sonrió. Ay, estas palabras obviamente fueron escuchadas por Hyushina y nuevamente. Watergate miró impotente a mi alma, llorando y riendo. Está bien, no digas nada que no haya sucedido todavía, si lo dices, viviremos así en el futuro. Por cierto. Mi alma pensó por un momento, miró la puerta del agua y dijo con una sonrisa. Es mejor para mí ir y matar la tierra, para ahorrarme problemas en el futuro. ¿Eh? En este momento, Watergate se puso serio, quien es Obito, no lo sabe, después de todo, ahora Obito y otros no se han graduado, estos muchachos tardarán dos años en graduarse, pero mi alma dijo esto, simplemente no puedo. En esta era, depende de nosotros hacerlo, si interfieres, cualquier pequeña acción cambiará, no importa quién sea este cinturón, no puedes hacer esto. Dijo Watergate, su tono muy serio, estuviera bromeando o no. Bueno, sí, traer tierra no es la clave, incluso si matas a Obito, tal vez habrá una persona del cinturón, mi alma asintió, no digas, Obito realmente no es la clave, incluso si no la hay. Obito, Uchiha elegirá a otra persona adecuada, así que. Mi alma gimió y se dijo a sí mismo. Entonces, matar a Obito no es la clave, matar a Uchiha es la clave. Watergate está llorando, completamente paralizado, este tipo, ¿por qué dices todo? No hay tales spoilers. Mi alma miró la puerta del agua y sonrió, olvídalo, no me molesté en decir nada más, por mucho que fuera, en realidad fue inútil. Mientras Watergate piense que estos recuerdos son perjudiciales para él, definitivamente sellará sus recuerdos en ese momento. Por lo tanto, es inútil decir más, a menos que lo cambies tú mismo, por ejemplo, para secar las manchas. Está bien, dormiré en mi propia habitación, mi alma se levantó y caminó directamente hacia una. De las habitaciones, que solía ser su habitación, pero ahora, esta habitación es solo un estudio. Lo sé, mi alma enmascarada. Yo limpiaré, tú y el tío Watergate pueden ir a charlar. Inata entró y dijo en voz baja. Con el rostro entumecido no era pretencioso, salió del estudio, miró contemplativamente la compuerta sentada en el sofá y dijo con una sonrisa, ¿no tienes nada que quieras decirme? Esta frase no se dijo en la identidad del propio Fasema, sino en la identidad de Naruto. Naruto fue devorado por él, tenía todos los recuerdos de Naruto, la mayor esperanza de Naruto era ver a su padre, saber quién era su padre y quería ver a su padre con sus propios ojos, así que Fasema dijo esta frase. Tú. Watergate miró a Myanmar en silencio, no debería haber preguntado nada, no quería preguntar nada, pero al final, aún así preguntó. Tú, ¿cómo has estado todos estos años? Watergate adivinó su futuro por el apellido de Myanmar, así como por las nueve colas en el cuerpo de Myanmar, bueno, para ser precisos, el futuro de Hyuk Sinai. Las nueve colas están en su cuerpo, lo que significa que Hyuk Sinai está muerto. Por lo tanto, por el bien de Hyuk Sinai, por el amor maternal que puede no existir en la cara del cañamo, Watergate todavía preguntó. Bueno, ¿qué tipo de vida crees que debería vivir? Myanmar pensó por un momento, miró la puerta del agua y preguntó retóricamente. En ese momento, era el turno de Watergate de guardar silencio, no podía imaginarlo en absoluto y su mente estaba en blanco. Y sí. Watergate abrió la boca, y en ese momento, finalmente comenzó a comunicarse con calma con Myanmar. Si soy la futura cuarta generación de Mecaje, si muero, Hyuk Sinai también muere, los tres generaciones de adultos definitivamente te ayudarán a cuidarlo, piénsalo, adoptarte como nieto o dejarte vivir una infancia segura cuando seas un niño. Watergate todavía confía mucho en Ape Flying San, si es que realmente es la futura cuarta generación del Ocaje, como dijo Myanmar. Entonces, como hijo de la cuarta generación del Ocaje, a Uzumaki no les debería irle bien, y no importa lo mal que esté, no debería garantizarse ninguna preocupación por la comida y la ropa, ¿verdad? Además, Watergate no dijo tal cosa si todavía estaba vivo, después de todo, Myanmar también dijo antes que cuando era un niño, los enviados de Yunjin vinieron a firmar un contrato, diciendo que Ape Faye Richo estaba de acuerdo, no que él estuviera de acuerdo. Esto es suficiente para mostrar que después de convertirse en la cuarta generación del Ocaje, murió y luego, Saltobi volvió a convertirse en Ocaje. Por eso dijo eso. Sí, parece que Ape Flying San te lavó el cerebro con mucho éxito, y él está a punto de interpretar la voluntad de fuego. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Watergate frunció el seño y su corazón se hundió. Para ser honesto, Watergate tiene mucha confianza en su habilidad, ya sea una bestia con cola o lo que sea, incluso si no puede vencerla, tiene la confianza para irse, pase lo que pase, definitivamente sobrevivirá. Sin embargo, aún murió, según sus pensamientos, debe haberse sacrificado voluntariamente, debe haber confiado en las tres generaciones del Ocaje, y confiaría completamente a sus hijos al cuidado de las tres generaciones del Ocaje. Sin embargo, Myanmar parece ser muy hostil con las tres generaciones del Ocaje, ¿Por qué? Jeje, ¿Quieres ver todo lo que he vivido desde que era niño? Sonrió y dijo que cuando era niño, naturalmente no era su propia infancia, su propia infancia, había un padre y una madre que lo amaban, y no se preocupaba por la comida ni la ropa, pero Naruto era un niño. ¿Qué experiencia has experimentado desde la infancia? Watergate se quedó un poco en silencio, e inconscientemente miró hacia la puerta de la cocina. Inconscientemente, Huxinai ya estaba parado en la puerta de la cocina, solo mirando la cara y la puerta del agua. Watergate estaba un poco indeciso. Jeje, está bien, si no quieres este recuerdo, en el futuro, el sello lo será. Watergate inconscientemente apretó los puños y miró a Huxinai. Huxinai también apretó inconscientemente la espátula en su mano y, durante mucho tiempo, asintió suavemente. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Novel Network. Boots. Con Huxinai asintiendo, al momento siguiente, el paisaje circundante cambió, instantáneamente de la noche al día. Esta es la hierba en la ladera de la montaña detrás de Konoha, las cigarras calientes del verano gritan y Naruto Uzumaki, que tiene uno o dos años, está tirado en la hierba, solo, mirando al cielo sin Dios. Cuando era niño, Naruto era muy lindo, pero lo que se revelaba en sus ojos no era inocencia, sino confusión y soledad sin fin. En ese momento, Naruto tenía solo uno o dos años y lo ignoraba todo, pero sabía que cuando regresaba a casa, no había nadie esperándolo, nadie que lo acompañara. En ese momento, el pequeño Naruto tenía hambre, inconscientemente se sentó, miró a la próspera Konoha frente a él y la mirada confusa en sus ojos se volvió cada vez más seria. Sin embargo, si tienes hambre, tienes que comer, no tienes dinero. Solo en la jungla, pescando solo, asando pescado solo, regresando solo a Konoha, deambulando solo por las calles, de vez en cuando, mirando con envidia a los niños que son guiados por adultos. Sin embargo, los ojos envidiosos y anhelantes del pequeño Naruto, a cambio de una indiferencia infinita, todos miraron al pequeño Naruto con disgusto, aunque no dijeron nada, pero esa mirada hizo que el pequeño Naruto doliera profundamente en su corazón. Al pasar por el ramen y chiracu, oliendo el aroma tentador, mi estómago volvió a tener hambre, pero solo sacaron unos pocos dólares de mi bolsillo y no pude comer nada. Con esos ojos de asco, la vergüenza de no tener dinero, el pequeño Naruto se escapó. En casa, hay habitaciones vacías, pisos desordenados y ropa sucia tirada por todas partes. Un evuelto, pero nadie respondió, solo la habitación fría y vacía que le respondió a Naruto. En esos días, día tras día, año tras año, tres generaciones de locaje regresaban y daban una pequeña asignación cada mes, pero esa asignación no podía durar un mes. Treinta días en enero, Naruto pasa la mitad de su tiempo cazando y comiendo pescado. La técnica de pesca de Naruto es muy hábil y las personas expertas están angustiadas. El pequeño Naruto no tiene amigos, siempre de ámbula afuera solo, queriendo atraer la atención de los demás, la del reiki-an, pero lo que atrae es una indiferencia y un desprecio sin fin, y esa voz áspera. Los adultos no pueden soportar este tipo de brillanteza espiritual, y mucho menos un niño. Mirando todo lo que sucedió en la ilusión, en este momento, Hyuxinai colapsó, las lágrimas en sus ojos no paraban, la puerta del agua estaba en silencio y solo sentía como si algo estuviera bloqueado en su garganta, como un pez en su garganta. ¿Por qué, por qué es esto? murmuró Hyuxinai, inconscientemente tapándose la boca, agachándose, cerrando los ojos, incapaz de soportar mirar la miserable situación de Naruto cuando era niño, la puerta de agua junto a él no se abrió. Para ayudar a Hyuxinai, pero inconscientemente apretó los puños. La experiencia del señor Shomao todavía se recuerda vívidamente, la misión fracasó, las personas a su lado acusaron y, finalmente, el señor Shomao se suicidó. Pero nunca esperó que tal experiencia cayera sobre Naruto, la clave es que los ojos indiferentes y desdeñosos son incluso más que eso. Saltó Hinata, así es como cuidas a Naruto. En ese momento, en la sala de estar, hubo un silencio parecido a la muerte, y la puerta ondulada del Feng Shui y el remolino Hyuxinai volvieron a la realidad. Pero en este momento, los dos estaban en silencio, no hablaban, no sabían qué decir, al mismo tiempo, en este momento, también tenían un poco de resentimiento hacia el sol volador. Simio Hyuxinai fue directo. Originalmente no tenía un buen concepto de las tres generaciones de ancianos, el asunto del país del vórtice. En ese entonces, ella era una experimentada de primera mano, Konoha como un aliado, pero no vino al rescate, ese era el problema. Del mono volando sol. Más tarde, llegó a Konoha y ya no quería seguir adelante, después de todo, todo había terminado, y no fue Konoha quien destruyó el país del vórtice, y el culpable tuvo que encontrar problemas en Misty de envillaje. Por lo tanto, aunque Hyuxinai no tenía buena cara para el sol volador Simio, no tenía mucha sensación de rechazo. Y ahora, después de mirar la energía de Myanmar cuando era un niño, en este momento, Hyuxinai desarrolló por completo un disgusto por el sol volador del Simio, y sus ojos estaban tan fríos como desesperados. No dudaba de la realidad de todo lo que había sucedido en el reino de fantasía anterior. Si no existe tal experiencia, ¿cómo puede la cara entumecida mostrar esta escena? Tal vez el cáñamo de la cara tenga un componente del tamaño de la entrepierna, pero es un hecho que Sarutobi no cuidó bien a Naruto. ¡Puaj! En el momento 403, Hyuxinai no dijo una palabra, se puso de pie, estaba enojado y estaba a punto de salir a buscar problemas con el sol volador del Simio. Pero afortunadamente, los ojos de Bo Feng Shimon eran rápidos, y rápidamente extendió la mano para detenerlo, se rió amargamente y lloró y rió. Hyuxinai, no seas así, detente, es muy tarde, termina de comer primero, espera la comida y hablaremos de ello mañana. Watergate, no me detengas, ese viejo es demasiado, no le importa el pequeño Naruto, incluso si es un huérfano al azar, incluso si pone a un niño bajo la custodia de un hogar de asistencia social, es mejor. Que su tipo de libertad, así es como cuida a Naruto. Quiero encontrarlo para liquidar la cuenta, la cuenta nueva y la cuenta anterior juntos. Cuanto más hablaba Hyuxinai, más se emocionaba, e incluso, había un poco de llanto en su tono, y sus puños se apretaban ferozmente. No mires a Hyuxinai que todavía tiene solo 16 años, pero en este momento, el poder de combate de Hyuxinai, definitivamente no es peor que una sombra. Como fuerza de pilar humano de 9 colas, aunque no es perfecto, Hyuxinai ha heredado perfectamente la técnica de sellado del clan del Ragnar, así como el físico fuerte y nato, y la mente de 9 colas no puede hacerlo, pero todavía es posible usar por la fuerza el chakra de 9 colas. En el modo chakra de 9 colas, ella todavía no lo cree. ¿Cuántas vidas tiene él suficientes para que ella mate? Hyuxinai, cálmate, cálmate, tal vez, las tres generaciones tienen sus propias consideraciones. Dijo Watergate con una sonrisa irónica, aunque había comenzado a rechazar un poco a las tres generaciones en su corazón, pero ahora se marchitó para apaciguar a Hyuxinai, solo podía decirlo. Por supuesto, puede ser inevitable que haya algunos factores en los que todavía no creo. Watergate es originario de Konoha, bueno, aunque sus antepasados no son de Konoha, es cierto que vive en Konoha desde que era un niño. Watergate ha sido influenciado por la voluntad de fuego de tres generaciones desde que era un niño, y el maestro también es discípulo del sol volador simio y, naturalmente, apoya la serie de sombras de fuego, para poder romper con las tres generaciones en un corto periodo de tiempo, después de todo, muchas cosas futuras, que son inciertas, pero, en el fondo de su corazón, ha comenzado a dudar un poco de las tres generaciones. Watergate. Hyuxinai miró a Woffenshuimen, en este momento, ya no podía controlar sus emociones, mordió ligeramente, se arrojó a los brazos de Shimen, gimió, le temblaron los hombros y lloró. Watergate cerró los ojos y suspiró en su corazón, esos ojos azul cielo, en este momento, eran excepcionalmente fríos. Lo que quiere proteger es un compañero, es Kusina, es Konoha, es un compañero, pero todo lo que hace Sarutov y Nata, no es lo que debería ser un compañero, lo cual es más excesivo que la mente del enemigo. Un niño pequeño, desde la niñez hasta la edad adulta, ha soportado los chismes, no lo suficiente para comer, vestirse y abrigarse. Esto es casi un abuso. Ahora, mirando la actitud de mi alma hacia las tres generaciones, tiene mucho sentido. Está bien, está bien, está bien, estoy aquí. Watergate calmó suavemente a Hyuxinai, su tono era indescriptiblemente gentil. HMM. Hyuxinai se levantó, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, miró la puerta del agua y dijo, ve a interrogar al anciano mañana. Watergate lloraba y reía en su corazón, preguntándose que, se pregunta por qué las tres generaciones trataron tanto a sus hijos. Sin embargo, en este mundo, sus hijos aún no han nacido y los asuntos de Naruto aún no han sucedido, ¿cómo se puede cuestionar esto? Lea novelas violentas, simplemente acceda a Failu Novel Network. Sin embargo, Watergate aún así estuvo de acuerdo. Bien. No tienes permitido mentirme. Dijo Hyuxinai mientras miraba a Watergate nuevamente e hizo un puchero. Bueno, no te mientas, mañana iré a la tercera generación para pedirle una explicación. Aunque Hyuxinai no se ha casado completamente con él, no hay duda de que se consideran sus propias esposas barra maridos, ya sea a los ojos de los forasteros o en sus propios corazones. En resumen, todo lo que dijo Hyuxinai, Watergate obedecerá incondicionalmente y definitivamente no habrá quejas. ¿Quién llamó a Hyuxinai su esposa? Está bien, es hora de comer, no llores, estás a punto de convertirte en un gatito flor. Shui Men sonrió y secó las lágrimas de las mejillas de Hyuxinai. Desafortunadamente, Hyuxinai todavía está malhumorado, después de experimentar la ilusión anterior, Hyuxinai entra en pánico en su corazón y tiene la intención de matar al mono que vuela el sol, ¿cómo puede comer? Oya, tú también eres madre y los niños todavía están mirando. Susurró de nuevo. ¿Eh? Hyuxinai parecía confundido e inmediatamente reaccionó, miró la cara entumecida, rápidamente se secó las lágrimas, sonrió y rápidamente saludó. Date prisa, come y come, no he probado mi oficio, hoy, déjate probar el sabor de una larga ausencia. Debo decir que en este momento, el entumecimiento del rostro se ha convertido en la debilidad de Hyuxinai. Parte de la forma de la cara del cáñamo facial se hereda de Hyuxinai, que es ligeramente redondeado y no tan resistente como Wofenshuimen, por lo que ya sea Watergate o Hyuxinai, el cáñamo opuesto tiene una cercanía natural. En este momento, frente a Myanmar, Hyuxinai mostró todas las cualidades que una madre debería tener en teoría. Pronto, Hyuxinai llamó a Myanmar y Nata a la mesa para comer, Hyuxinai vio con sus propios ojos, que Myanmar tomó un palillo de carne de pescado y se lo llevó a la boca, sus ojos parecieron iluminarse con pequeñas estrellas, y él preguntó a expectante, ¿Cómo está? ¿Está delicioso? Bueno, sí, es exactamente lo mismo que hizo mi madre. La cara de Hyuxinai se puso roja, pero reaccionó rápidamente y miró su cara entumecida con disgusto. ¿Cuáles son las palabras? Identidad, pero en la identidad de Naruto. Naruto nunca ha comido la comida de su madre desde que era un niño, y en este momento, finalmente se la comió. Tan pronto como mencionó este tema, la expresión de Hyuxinai se oscureció ligeramente. Está bien, está bien la rara reunión de hoy compensa el tardío banquete familiar. Al ver que Shuimen estaba a punto de refrigerar, rápidamente sonrió y habló, ajá. Hyuxinai asintió repetidamente. En este momento, la familia, brindó, juntos. En este momento, la familia está feliz. Sin embargo, de la misma manera, ya sea Hyuxinai o Watergate, en sus corazones, han dejado nuevas semillas. En este momento, en la familia Woffenschwimen, la familia estaba comiendo felizmente. Del otro lado, dentro de la oficina del ocaje. Ape Flyensan miró la imagen dentro de la bola de cristal, fumando vigorosamente un cigarrillo seco. La bola de cristal solo tiene una imagen, no tiene sonido, no sabe lo que se dice allí, de manera similar, la bola de cristal no puede. Vea la ilusión proyectada por la cara entumecida, y el mono volando hacia el sol no sabe lo que pasó en absoluto. Con solo mirar la apariencia feliz de esta familia, Ape Ferry frunció el seño y siempre sintió que algo andaba mal. Pero, ¿qué es exactamente lo que está mal? No lo puede decir. Sin embargo, en su corazón, todavía confiaba más en Watergate, después de todo, Watergate creció en Conoavillaje desde que era un niño, y todavía tenía mucha confianza en su declaración de lavado de cerebro de Firewheel. Confiado en que Watergate está de su lado pase lo que pase, independientemente de si el hombre misterioso es el hermano perdido de Watergate, cree que mientras el hombre misterioso haga algo que amenace a Conoavillaje, Watergate lo detendrá a la primera, e incluso, se lo informará. Confía plenamente en la lealtad de Watergate hacia Conoavillaje. Durante mucho tiempo, Ape Ferry cortó una bocanada de humo, miró al cielo afuera, agitó la mano, disipó la imagen dentro de la bola de cristal y retiró Chakra. Parece que yo, un viejo, también debería volver. Saltó y toció y salió de la oficina de locaje poco a poco. Para ser honesto, el actual simio volador Sancho no es viejo, tiene 40 o 50 años, en la flor de la vida, el mundo ninja todavía circula su título de ninja, sin límite de sucesión de sangre, simplemente confiando en los 5 escapes. Puedes beneficiarte de la cima del mundo ninja, la experiencia de combate y la fuerza no son una broma. Si alguien subestima al sol volador simio debido a esto, me temo que tendrá que sufrir mucho. Por ejemplo, Hyuk Sinai, si Hyuk Sinai realmente viene y quiere matar a Ape Flyens and Chopper, Ape Flyens and Chopper también puede usar su rica experiencia de combate para derrotar a Hyuk Sinai, y después de eso, incluso puede convencer a Hyuk Sinai con su magnífica boca. Incluso si Hyuk Sinai abre el bloqueo y activa el modo chakra de 9 colas, no es necesariamente el oponente del sol volador simio. La eficacia del combate es la eficacia del combate, la experiencia es la experiencia. ¿Cómo puede una niña que nunca ha estado en el campo de batalla ser oponente de un viejo churroe? Al igual que Kaguya o Tsuki en la Cuarta Guerra Mundial Ninja, un pequeño blanco que no tiene experiencia en combate, en comparación con Sasuke y Naruto, que tienen experiencia en la batalla, la derrota es inevitable. Ejem. Por la noche, solo se escuchaba el sonido de una vieja tos de simio volando al sol, como un anciano inútil. Mientras el simio revoloteaba hacia la casa, Konoha cayó en medio de la noche. En ese momento, Konoha estaba mucho menos animada que en generaciones posteriores, y en ese momento, ya estaba oscuro, y todos regresaron a sus casas, cada uno buscando a sus madres y haciendo sus propias cosas, noche. Pasa tranquilamente. Algunos se alegran, otros se preocupan. Toc toc. Temprano en la mañana, el golpe en la puerta fue particularmente fuerte, y el rostro entumecido de Ben, que aún dormía, frunció el ceño, se levantó con algo de disgusto y dijo molesto. ¿Quién? El tono es un poco impaciente, incluso el corazón para matar tiene corazón, atrévete a perturbar su sueño, ¿este tipo no quiere vivir? Inconscientemente miró el despertador y ahora, la cara entumecida estaba aún más molesta. Son solo las cinco, las cinco, cabrón, gallina de mamá, ¿quién empieza a tocar a las cinco? MMMM, ¿qué pasa? En ese momento, Inata se despertó y miró el entumecimiento un poco confundida, completamente inconsciente de lo que había sucedido. Está bien, tú duermes primero, yo me ocuparé de eso. Mi alma sonrió gentilmente, pero en el momento en que se dio la vuelta, la expresión de su rostro se volvió fría. Levántate, abre la puerta, camina hacia la sala, y cruza la entrada con el rostro inexpresivo. Con un crujido, la puerta se abrió, y fue recibido por un pequeño puño, que aún quería tocar la puerta. El dueño del puño no parecía esperar que la puerta se abriera así, estaba un poco inestable en su centro de gravedad y casi resbaló. Sin embargo, pronto se enderezó, vio el cabello rubio en sus ojos e inconscientemente dijo, Maestro Watergate, tenemos una tarea hoy. Mi alma miró hacia abajo, Wow, ¿no es este Kakashi? Lee la novela violenta, solo ve a Failu Fiction Network. En ese momento, tenía la cara entumecida, miró al pequeño Kakashi y dijo débilmente, Temprano en la mañana, viniste a preguntar si hay una tarea. Eh, Kakashi se congeló, inconscientemente dio dos pasos hacia atrás, y cuando vio su rostro claramente, su cerebro estaba confundido, y subconscientemente dijo, Entonces tú. ¿Por qué no puedo ser yo? Mima. Miró el pequeño Kakashi enojado, tocó y cerró la puerta directamente. Dejando a Kakashi solo afuera de la puerta, desordenado por el viento. ¿Por qué está en la casa de Watergate-sensei? Espera, él no será el hermano de Watergate-sensei, ¿verdad? Bueno, su temperamento parece ser un poco malo, murmuró Kakashi, frunciendo el ceño, y luego se apoyó en la ventana nuevamente y miró hacia adentro. Pide flores cero. En serio, siente un poco de curiosidad sobre la identidad del rostro. Ayer pensé que era solo un accidente, pero no esperaba ver a este hermano mayor en la casa del maestro Watergate hoy. ¿Es el hermano de Watergate o qué? Sin embargo, dado que está en la casa del señor Watergate, no es tan fácil de parecer, definitivamente es un pariente del señor Watergate. Mira de nuevo, te sacarán los globos oculares. ¿Por qué? Solo tengo seis años y quiero ser un ninja pedo de prueba. Vino una voz débil detrás de Kakashi. Ah, eh, lo siento, lo siento, no fue mi intención. Kakashi rápidamente se inclinó para disculparse, pero en su corazón, estaba en shock, la velocidad de esta persona era tan rápida, esta técnica instantánea, en comparación con el maestro de Watergate, no vio cómo se movía esta persona, ni sintió ninguna fluctuación de chakra, así que de repente apareció detrás de él. Es simplemente increíble. Sin embargo, no importa cuántos pensamientos tuviera en su corazón, Kakashi se disculpó en voz baja en su rostro, aunque solo tenía seis años, pero ahora Kakashi ya era un Nakanin ya maduro, y sabía lo que era hacer que Tarzan colapsara y no cambiara de color ahí, olvídalo. Al ver la sincera disculpa de Kakashi, agitó su mano y suspiró. Entonces, disculpe, Watergate sensei está en casa. La expresión de Kakashi se suavizó un poco, y subconscientemente preguntó con cautela. Sal, hizo un puchero mi alma, temprano en la mañana. Por la mañana, no podía sentir el chakra de Watergate, obviamente salió. Por supuesto, no solo la puerta de agua, sino que incluso el chakra de Hyuk Sinai no podía percibirlo, por supuesto, su percepción era solo percepción pasiva, simplemente cubriendo deliberadamente esta casa. En cuanto a dónde iba, era demasiado vago para preocuparse, ya fuera comprando verduras o informando tareas, no importaba. Bueno, es así. Kakashi pensó por un momento, miró el rostro entumecido y se inclinó de nuevo, perdón por la interrupción. Con eso, Kakashi se dio vuelta y quiso irse. Sin embargo, en este momento, puso los ojos en blanco y miró la espalda de Kakashi, y de repente sonrió. Ven aquí, ¿a qué ir? ¿Eh? Kakashi miró el entumecimiento, un poco aturdido, un poco extraño, pero pensando que no tiene nada que hacer ahora, si hay algo, el maestro de Watergate vendrá a él, además, esta es la casa del maestro de Watergate, incluso si el Watergate el maestro tiene algo que ver con él, después de que el maestro de Watergate regresa, puede verse a sí mismo por primera vez. Si ese es el caso, ayuda. Después de un largo silencio, Kakashi asintió y dijo, bien. Al ver que Kakashi estuvo de acuerdo, en ese momento, sonrió, rápidamente abrió la puerta, llevó a Kakashi a la casa e inmediatamente llevó a Kakashi a la cocina, y luego, señalando un gran tanque de peces, dijo con una sonrisa, tu tarea es convertir estos pescados en alimentos comestibles, ya sea pescado frito seco al viento de Kakashi o cualquier otra cosa, en resumen, míralo. En ese momento, Kakashi miró el pez en el tanque, y su mente no pudo darse la vuelta por un momento. Cuatro, dos, siete, buscar su propia ayuda es dejarse ayudar a freír el pez. Ah, esto. ¿Por qué? No estoy de acuerdo, jeje, no estoy de acuerdo, tú y yo podemos ser considerados un nudo. Kakashi estaba indefenso, miró el rostro entumecido, puso los ojos en blanco del pez muerto y dijo, ¿cuánto quieres freír? Hasta que estés lleno. Sonrió. Kakashi miró a Myanmar de arriba abajo, miró el cuerpo no muy gordo de Myanmar, miró cuidadosamente el cabello y las pupilas de Myanmar, y determinó que debería ser el mismo clan del maestro Watergate. La familia del profesor de Watergate no tiene ningún físico especial, y si quieres venir, es posible que no puedas comer mucho. Incluso si a este tipo frente a él le encanta el pescado y puede comer tres o cinco en una comida, no es un gran problema. Después de mucho tiempo, Kakashi asintió y dijo, bien. Oh, sí, dos personas. Añadió Myanmar. ¿Dos personas? En este momento, Kakashi pensó en cuando se reunió con Nomen ayer, cuando parecía haber una hermana mayor a su lado, y esa hermana no se veía muy gorda ni muy comestible. Gran cosa, trátalos a los dos como Obito y Rin, que vinieron a la casa la última vez. Kakashi asintió en silencio, indicando comprensión. Obviamente, en este momento, Kakashi no se dio cuenta de la gravedad del asunto, si hubiera caminado despacio ayer, habría visto dos existencias aterradoras, si caminaba despacio, que dijo Myanmar hoy, no podría cocinar. Para ellos. Sin embargo, en este mundo, no hay condiciones, solo cuando las personas sienten el dolor saben que deben tener miedo. Con una sonrisa extraña, Myanmar salió de la cocina. Pronto, el sonido de la humedad de la fritura caliente se escuchó. Se escuchó en la cocina, acompañado de una explosión de aroma. MMM. Es tan fragante, y Nata aflojó un poco la nariz, se frotó los ojos adormilada, abrió la puerta y vio a Myanmar sentada en la sala de estar, con una sonrisa extraña, mirando la cocina mientras bebía té. Eh, fideos, ¿qué hay en la cocina? Dijo Nata, inconscientemente mirando en dirección a la cocina, esta vez tenía sueño y miró al pequeño Kakashi, que estaba ocupado en la cocina con algunas risas. Kakashi ahora solo tiene seis años, para ser honesto, la altura no es muy alta y la cocina de la familia, Watergate está completamente hecha de acuerdo con los estándares de los adultos, en este momento, Kakashi no puede freír pescado normalmente, por lo que deliberadamente construyó un pequeño banco debajo. Esa escena, qué graciosa y graciosa, la cara entumecida simplemente está abusando del trabajo infantil. Vamos, siéntate, hoy es una bendición. Sonrió, aunque no había probado el pescado frito que Kakashi había cocinado él mismo, pero escuchó que estaba delicioso. También es cierto que cuando Kakashi era, estaba solo, sin familiares y sin ningún motivo, estaba solo en todo, una persona cepilló el inodoro, una persona golpeó la pecera, una persona limpió la habitación, una persona cocinó, pidió uno, todo aprendió, no hay necesidad de depender de nadie. Las habilidades culinarias de Kakashi no están cubiertas. Lea la novela Storm, simplemente vaya a fail fiction. Solo espere para comer. ¿Por qué está en casa? Inata miró a Mima un poco desconcertada, obviamente sin entender por qué Kakashi estaba aquí, había dormido demasiado profundamente antes, si no fuera por el entumecimiento, no habría escuchado un golpe en la puerta. Si no fuera por el aroma del pescado frito de Kakashi, probablemente no se habría despertado por un tiempo. Jeje, este niño me despertó, para no formar un vínculo conmigo, así que discutí esta solución. Él es responsable de hacer pescado, nosotros somos responsables de comer, hasta llenarnos. ¿Comer hasta llenarte? Inata miró a Mian Ma con asombro, pensó en la cantidad de arroz que había comido con Mian Ma, resopló, se rió y miró a Mian Ma con algo de disgusto. Eres tan malo. Jeje, los hombres no son malos, Faze Ma sonrió, pero la segunda mitad de la frase fue interrumpida por Kakashi. Aquí está viene. En ese momento, Kakashi llevaba un plato de pescado frito seco con todo color y fragancia, lo puso directamente sobre la mesa del comedor, miró a Noodle Ma Inata, y dijo rotundamente, pescado de río frito seco, viento de Kakashi. Noodle rápidamente llamó a Inata a la mesa, y Kakashi simplemente se paró en la mesa, mirando a Noodle e Inata. Entonces de nada. Sonrió, agarró los palillos, primero agregó un trozo de carne de pescado, y lo puso en su boca y masticado y probado. HMM, en el momento en que el pescado entra en la boca, instantáneamente estalla el aroma del pescado frito seco, el pescado queda crujiente por fuera y tierno por dentro, y el sabor es excelente, completamente comparable al de los restaurantes. Afuera. Al mirar las expresiones de base Ma Inata, Kakashi estaba muy plano, ya conocía el resultado, todavía tenía mucha confianza en su oficio. Hay otro plato, lo traeré. Dijo Kakashi, girándose y dirigiéndose a la cocina, y pronto apareció de nuevo con un plato de pescado frito seco. Luego, antes de colocar el pescado seco frito en la mesa, Kakashi se quedó atónito, un poco aturdido al mirar el plato de pescado seco frito en la mesa con solo el esqueleto del pescado, e inconscientemente miró el pescado seco frito en su plato, aturdido. 10. Oh, Kakashi no se molestó en saber por qué los dos comieron tan rápido, no importaba. Deja el plato 0, 4, en tu mano, date la vuelta y continúa planeando ir a la cocina a freír pescado. Oh, sí. De repente, como si hubiera pensado en algo, se dio la vuelta y dijo, el pescado seco frito necesita salsa de soja para, Herm. Kakashi estaba atónito de nuevo, mirando otro plato al que solo le quedaba un esqueleto de pescado, las palabras que quería decir eran completamente indescriptibles, y miró el plato de una manera aturdido. Ustedes, Kakashi quería decir algo, pero las palabras no podían salir de su boca. ¿Estos dos tipos comieron tan rápido? Jeje, di bueno, come hasta saciarte, adelante, si está delicioso no ponerle salsa de soja, simplemente hazlo, solo comemos. Dijo Mianma con una sonrisa. Al escuchar esto de nuevo, la comisura de la boca de Kakashi se torció y de repente tuvo un mal presentimiento. Si ese es el caso, suena extraño. ¿Te dijo tanto solo para entenderlo? Preguntó Mianma entonces. Naruto asintió, sí, no es extraño que digas esto. Aunque tengo que admitir que el abuelo Yamabayashi es una muy buena persona, pero lo que me dijo en ese momento, todavía no entiendo mucho, cara. Entumecido, ¿puedes entender lo que quiere decir con esto? Mianma quedó atónita por un momento, y en ese momento no sabía si era una ilusión propia, pero sintió que el taladro de hielo de repente se calentó en la palma de su mano. Sí, este toque claro, diamante de hielo muy frío, de repente tuvo calor en la mano de Mianma, aunque fue solo por ese momento, pero estaba muy claro que Mima sabía que no se sentía mal. Naruto notó una pausa repentina en Minum, por lo que giró la cabeza y preguntó, Minum, ¿qué te pasa? Mianma volvió a sus sentidos y sacudió la cabeza, está bien, está bien, de repente me quedé aturdido, oye, por cierto, ¿dónde acabas de decir? Naruto dejó escapar uno y continuó, lo pensé, no parece que tengamos nada especial que hacer últimamente, o sí, excepto por la flor de la hermana gemela hace un tiempo, pero claro, Mima, no tú y Kakashi-sensei van tras esas dos hermanas. La serie de preguntas de Naruto hicieron que Mima no supiera cómo responder por un tiempo, ah, no lo dije antes. Kakashi-sensei y yo perdimos accidentalmente a las dos. Cuando los perseguimos hasta la orilla, y no vimos a dónde fueron antes de caer en coma. Tan pronto como Naruto pensó en el lino de algodón y el desmayo de Kakashi-sensei, no planeó preguntar más. Caminando y caminando, los dos vieron un árbol frutal no muy lejos, Mianma, ve más rápido. Ven rápido, si no recuerdo mal, la fruta de este árbol frutal. Antes de que las palabras de Naruto pudieran terminar, de repente fue interrumpido por el entumecimiento de su rostro, lo sé, esta fruta se llama fruta de la cerca, tiene el efecto de refrescar la mente y restaurar la fuerza física, ¿verdad? Naruto no esperaba que Mima realmente supiera sobre esta fruta, si, tú, Mianma, sabes siquiera que esta fruta se ha comido antes. Mian, Ma se quedó atónito por un momento, de hecho, realmente no lo había visto antes, pero no sé por qué el nombre de este árbol frutal, apareció automáticamente en la mente de Mianma desde el momento en que lo vio. Oh, ¿Conde se comió? Ja ja ja. Los dos trabajaron juntos para obtener una gran cantidad de frutas del árbol. Mima, ¿estás mirando estas frutas lo suficiente? Dijo Naruto mientras hacía una seña. Mianma se acercó, asintió y dijo, ajá, eso, es casi suficiente. En el camino de regreso, Faze y Naruto de repente notaron que había algunos hongos pequeños de colores a ambos lados del camino, y estos pequeños hongos no parecían tenerlos cuando llegaron. Justo ahora, estaba claro que no llovía, y de repente creció un hongo, tal fenómeno, parece que no es muy bueno, es realmente raro. Naruto se acercó con cierta curiosidad para ver qué estaba pasando. Pero su cara entumecida lo detuvo, Naruto, no te muevas. Asustado, Naruto rápidamente detuvo sus movimientos, giró la cabeza para mirar a Mima y preguntó, ¿por qué es tan repentino? ¿Pasa algo? Mienma dio un paso adelante y empujó a Naruto hacia atrás unos pasos, ¿no has oído eso más? ¿Cuánto más bellas son las cosas, más peligrosas? Naruto replicó, ¿no es venenoso solo si lo comes? Mianma suspiró, odiaba mucho el hierro, no el acero, sintiendo que esta celebridad aún no está muerta, así que simplemente dio un paso adelante para probar el método, pero por supuesto no con su mano, Mianma sacó seis palitos de hojalate y tocó uno de ellos. Estos hongos de colores del arco iris con uno de sus lados. Casi instantáneamente, en el momento en que tocó el hongo, el hongo explotó instantáneamente. Con un impulso atronador, inmediatamente arrancó a Naruto del polvo explosivo, y luego rápidamente cubrió su boca y nariz y a Naruto, y los dos le dieron la espalda al mismo tiempo, CHFD, confiando en la velocidad para evitar este desastre. Después de un rato, Mianma sintió que casi se había dispersado y luego se dio la vuelta con la celebridad. Sí, ¿qué es esta cosa? ¿Cómo puede explotar todavía? Dijo Naruto con una mirada de incomprensión. Mianma estaba muy tranquila, si no adiviné mal, esto debería ser algún tipo de planta con toxinas, es decir, si no nos tapé las narices a los dos a tiempo, explotó desde el fondo. Dentro, y el polvo que saliera, si oliera, sería envenenado inmediatamente. Cuando Naruto escuchó esto, no pudo evitar sentir un poco de palpitación, Dios mío, afortunadamente reaccionaste lo suficientemente rápido ahora, con la cara entumecida, gracias. Naruto se rascó el cabello, todavía un poco avergonzado. Está bien. No toques cosas que no has visto, tal vez todo sea peligroso. Faze le dijo a Naruto. Las dos personas continuaron caminando hacia adelante y de repente descubrieron que parecía haber muchos pequeños hongos de colores a lo largo del camino, Mian Ma, ¿recuerdas esos hongos que había aquí cuando vinimos? El corazón de Mian Ma en realidad estaba pensando en la misma pregunta, como si los dos no hubieran visto estos hongos cuando subieron a la montaña, ¿por qué aparecieron de repente tantos hongos coloridos cuando regresaron? No recuerdo haberlo tenido, no me importa, regresemos primero. Dijo Faze mientras le daba una palmada a Naruto en el hombro. Sin embargo, cuando los dos regresaron a su lugar original, de repente descubrieron que no todos estaban allí. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Eh, raro, ¿a dónde se han ido todos? Dijo Naruto con voz desconcertada. Mian Ma también se sintió muy extraña, Naruto. Debió haber alguna razón para irse repentinamente, o, de todos modos, Mian Ma no quería creer la segunda posibilidad, Kakashi Sensei y Sasuke estaban allí, y no les pasaría nada a los tres. Mian Ma, lo leí en el libro y no hay rastro, como si los tres nunca hubieran estado en este árbol. Al, escuchar las palabras de Naruto, la contraseña también mostró una mirada algo confusa. Obviamente habían visto a Kakashi Sensei y Sasuke subir al árbol con sus propios ojos, ¿cómo podría no haber rastro alguno? Porque normalmente hablando, mientras sea un árbol al que se ha trepado, quedarán huellas de abrumador en el tronco y las ramas, aunque las habilidades de la persona sean buenas, pueden aletear mucho, también dejará huellas. Naruto volvió a mirar a su alrededor con seriedad, y luego le dijo muy categóricamente al káñamo opuesto, Enfréntate al káñamo, realmente no, realmente no está bien, puedes acercarte y echar un vistazo tú mismo. Mima también lo siguió, y buscó alrededor de los tres árboles, y el resultado fue exactamente el mismo que el de Naruto, no había ningún rastro, lo que podría probar que los tres habían subido. Mima de repente comenzó a preguntarse de nuevo. Él y Naruto fueron al lugar equivocado, Naruto, no vamos en la dirección equivocada, Kakashi-sensei, están aquí. Faze Maya estaba empezando a dudar de su memoria, Naruto escuchó a Ima preguntar esto, él mismo estaba aún más inseguro. ¿Cómo podía recordar algo que mi alma no podía recordar? No, no, estás probando mi memoria, mi memoria está lejos de la tuya. Dijo Naruto sorprendido. Mi alma se frotó la cabeza con algo de dolor de cabeza. Sí, realmente está demasiado ansioso ahora, ansioso por encontrar a todos, e incluso olvidó este código. Está bien, Naruto, bajemos. Con eso, Faze más alto del árbol y Naruto hizo lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a encontrarlos? Preguntó Naruto. Mi alma siempre siente que algo anda mal y es de esos que no se pueden decir. Creo que hay muchas posibilidades de que estemos yendo por el camino equivocado. Cuando Mima dijo esto, Naruto miró a Mima con una mirada muy sorprendida, no es el camino que tomaste, Mima, y por el que entramos originalmente. Línea recta, y cuando regresamos, ¿cómo pudimos equivocarnos? Aunque tuvieron que admitir que mi alma no quería admitir este asunto, la decoración que sucedió frente a ellos fue muy extraña, y no había otra razón para explicarlo. Naruto, escúchame primero, quiero decir que todavía tenemos la posibilidad de entrar a otro espacio, como un espacio espejo, que no se ve diferente al anterior, pero de hecho estamos separados de los tres. Lea novelas violentas, simplemente acceda a Failu Fiction Network. Si lo explicaba de esta manera, Naruto parecía entender vagamente un poco, pero no lo entendía del todo. Entonces estás diciendo que ahora estamos separados de ellos, ¿verdad? Naruto todavía solo podía entender que se habían separado de todos. Mima no quiso explicar nada más, así que simplemente asintió. Sí, realmente puedes entender eso. Naruto se sentó con las piernas cruzadas directamente en el suelo e hizo una mirada pensativa, otro espacio, espacio espejo. Al ver a Naruto hablando solo allí, Fasema también se sentó a su lado, ¿de qué estás hablando? Naruto sacudió la cabeza y respondió. Estaba pensando que realmente existe tal cosa, suena un poco mágico. Mima asintió, si realmente existe esto, entonces debes encontrarlo rápidamente. Si no puedes encontrarlo ahora, se estima que las personas que entren también serán peligrosas, al fin y al cabo, no todos saben lo que pasa dentro. Date prisa y encuéntralos, trata de no hacerlos peligrosos. Mima realmente quiere encontrarlo rápidamente, lo cual es muy importante para ellos. El espacio del espejo es realmente impensable, y esto está completamente más allá de su imaginación. Pero ¿cuál es la forma de entrar al espacio del espejo ahora? Parece haber desaparecido de repente. Ahora ambos están pensando en una forma de entrar, y no podrán descifrar el 383-Chu en un rato. Además, este tipo de cosas es muy problemático y solo puedes pensar en ello por un tiempo. Al mirar el gran árbol frente a él, la celebridad también pensó profundamente. Después de solo unos minutos, Mima de repente se levantó. Si, vayamos al árbol y echemos un vistazo, tal vez podamos encontrar algo. No sirve de nada, o echaré un vistazo. Naruto se levantó y estaba a punto de subir, pero después de pensarlo, después de subir, si entraba, quedaría una persona. Mira, miro hacia atrás. Ven conmigo y si puedes entrar, estaremos juntos. Bien. Los dos subieron juntos al árbol, y cuando llegaron al árbol, no encontraron nada que hacer, recordando que este lugar era igual que los otros árboles. Por unos minutos, en los árboles, no no encuentro nada extraño. La cara entumecida también estaba muy incómoda, porque lo había visto con sus propios ojos, y ahora se ha vuelto así. Si miras de cerca, puedes dejar una pista. Las celebridades todavía creen que se pueden encontrar los resultados finales, y al buscar estos resultados, deben tener cuidado y no dejar demasiadas pistas. Después de otro periodo de tiempo, ambos se quedaron un poco entumecidos, básicamente mirando todo lo que los rodeaba. E incluso las hojas no se salvaron. Aún sin ningún resultado, Naruto se decepcionó. Ve, baja, no hay nada que ver. No, mira aquí. Mi alma miró hacia la rama y descubrió que había una huella allí, aunque la huella no parecía muy clara, pero definitivamente había una. De hecho, esto no es muy obvio, y los dos lo miraron por un momento y encontraron algunas pistas. Bueno, ¿es posible entrar? Esto definitivamente es una pista, pero con una rama tan delgada, me temo que será difícil para dos personas ponerse de pie. Naruto volvió a mirar de cerca. Este árbol es muy importante para ellos, y que puedan encontrar la entrada depende de las habilidades de los dos. Por supuesto, este asunto también es muy problemático, llevará mucho tiempo hacerlo y deberían pensarlo. Después de eso, mi alma también descubrió la forma de entrar. Estamos firmes en ello y deberíamos poder intentarlo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. No es bueno, creo que esto definitivamente no funcionará, los dos no podemos ir juntos. Mima aún así decidió subir primero, dejó que Naruto le echara un vistazo y, si funcionaba, simplemente sígalo. Al decir eso, mi alma se levantó y desapareció de inmediato. Naruto se sorprendió un poco cuando lo vio e inmediatamente se puso de pie. Como no hay muchas oportunidades, es un poco más rápido. Después de levantarse, sintió como si la fuerza de todo su cuerpo se hubiera agotado y el mundo se volvió muy borroso. Después de eso, una luz blanca apareció frente a él y no se podía ver nada con claridad. Naruto sintió como si hubiera entrado al abismo y la fuerza de todo su cuerpo estaba concentrada en caso de emergencia. Pero no tardó en llegar a otro espacio. Después de mirar a su alrededor, Mima, Kakashi y Sasuke estaban todos allí y su corazón estaba un poco más cómodo. Pero finalmente llegué, este lugar debe tener muchos secretos. Naruto, ¿qué pasa? Sasuke le dio unas palmaditas a Naruto y sintió que algo andaba mal con él. Kakashi sintió a todos. Al venir aquí entramos en un nuevo desafío y espero que todos puedan calmarse un poco. ¿Pero qué diablos es este lugar? ¿Por qué es así? Espacio espejo, este es otro mundo, todavía no tengo ni idea. Después de que Kakashi terminó de hablar, comenzó a mirar a su alrededor, pero no había nada malo por aquí y era exactamente igual que el mundo exterior. En todo caso, es que la temperatura en este lugar parece ser ligeramente más baja. El 3, 6, no se diferencia de los demás. Estoy bien, este nuevo desafío ha comenzado, voy a darlo todo, vamos, entremos y veamos qué clase de mundo es este. Varias personas esperan con ansias el nuevo mundo y los nuevos desafíos, pero no saben cómo es el mundo y sólo pueden aprender lentamente. Este lugar puede brindarles más beneficios, tal vez les cause mucho. De daño, todo depende de su propia creación. Cuando varias personas desaparecen en un prado, un nuevo desafío está a punto de comenzar.